Hace más de tres meses, tres meses, publicamos acá la nómina Rosa Santo con su familia en el gobierno. El de Obras Públicas creo que es su cuñado, su yerno también, su yerno es su yerno, Juan que es su yerno, está también en Obras Públicas, en Corazán. Ella tiene la familia entera, hasta el gato y el perro, cobrando en el gobierno. El ingeniero Eduardo Martínez, pichado, si tiene el video, habló de esto, pero yo me la había adelantado hace tres meses. Yo le tiro a ver lo que él dice, pero yo me la adelanté, el ingeniero tiene que verme a mí primero, para que usted pueda hablar después, porque yo dije eso tres meses antes. En mi condición de, primero gracias por sus atenciones, en mi condición de coordinador nacional del enlace cívico piramidal presidencial dominicano, que es una hermandad diseminada horizontalmente en las 14 provincias del Cibao y sus municipios, yo me expreso totalmente a favor de que el presidente vaya más allá del decreto 414-11 y que desvincule a muchos más funcionarios, incluyendo todas las gobernadoras del país, porque han perdido su norte y su acción oído visora en favor del Poder Ejecutivo, porque deben vigilar lo que está pasando con su funcionario, incluyendo todos los directores y titulares de organismos descentralizados y centralizados del Estado, que son manejados por consejos, y los consejos son los que permiten los aumentos de esos salarios. ¿A cambio de qué hacen eso? A cambio de que metan a toda su familia en cada uno de los proyectos, entonces se distribuyen las oportunidades que les da el poder que el pueblo les dio ahora, solamente entre los familiares de ellos o de los directores de los organismos. Otra cosa, una vez fui ayudante especial, totalmente especial en mi condición de demócrata cristiano ortodoxo del presidente Baragueri, y yo me oponía tajantemente, pero hubo que respetar eso, a que las gobernadoras de los pueblos fronterizos fueran gobernadoras, fueron mujeres, no por cuestión de género, sino por un problema histórico de que necesitamos temple en la dirección de esos pueblos fronterizos, porque tenemos un vecino que tiene un problema histórico de enemistad y de oposición hostil a los dominicanos. Entonces yo me opongo por eso. El presidente debe revisar todo lo que está pasando en el Estado, porque las pirámides empresariales le han llenado el Estado de chupópteros de Estado, chupiadores de Estado, incluso hay demasiadas denuncias en los organismos castrenses que él debe corregir esa situación, y es ahora, porque no nos conviene un vacío político que también incluye el partido que recién gobierna, que recién elige el pueblo, eso no le conviene, porque va a haber un Estado de anarquía amenazada. Baraguer una vez nombró a mucha gobernadora, pero era una moda, el doctor. Miren, en todas las mediciones que se han hecho en Santiago, cuando se le pide que quiten un funcionario, Andrés Cueto se lleva al primer lugar. ¿A qué hay que quitar, Andrés Cueto? Ustedes ven que hace una encuesta, y lo primero que la gente quiere es que quiten a Andrés Cueto, que dice que va a demandar ahora a Somos Pueblo. Bueno, pues yo me hago una pregunta, porque si todo estaba bien lo otro, ¿por qué quitarlo? El lío que se armó. Yo creo que Andrés está practicando el gallo loquísimo. El gallo loquísimo, Andrés Cueto lo está practicando, entonces yo soy gallo loco, tú eres gallo loco, él es gallo loco, vosotros soy gallo loco. O sea, en todos los verbos, Andrés Cueto está practicando el gallo loquísimo, porque parece que los asesores de Andrés Cueto no lo pueden gobernar, no lo pueden tranquilizar. Y es el sainetero de la semana, del mes, con sus ocurrencias, las cuales caen en la ridiculez. Andrés Cueto se ha convertido en una especie de bufón, de payaso, el asmerreír del gobierno. O sea, cada vez que habla, mete la pata. Entonces lo ha convertido en el asmerreír, en el bufón. Se ha convertido en el sainete principal de muchos comunicadores, tanto del país como de afuera. Pues lo ven como una especie de loco viejo. Un loco viejo, practicando el loco viejismo, ven Andrés Cueto. Qué lástima que en la oposición era otra cosa, y ahora en el gobierno, puede ser convertido en nada. Nada de pie con bola, Andrés Cueto. Muy buena oposición, excelente. Un discurso de barricada, pero ahí en el gobierno ha demostrado que nada de pie con bola. Entonces, a Luis le dicen, mira Luis, en Santiago, Rosa Santo, Andrés Cueto, y Lucido son tus enemigos. No suman. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tu reelección o ellos? Hay que no sé.